El AFIP puede pedir todos los movimientos del año y estos exchanges, como se encuentran en países cooperantes, están obligados a hacer eso, a cooperar y dar la información que el AFIP pida. Buenas inversores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy candente que salió hace poco que tiene que ver con Binance. Y no solo con Binance, sino con Binance y nuestra queridísima AFIP. La cual, bueno, para eso obviamente no voy a estar hablando yo solamente, sino que también va a estar hablando Miguel, un contador ingresado de la UBA. Que bueno, antes que nada, bienvenido Miguel, ¿cómo te va? Ya, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y igual nada, la idea es, como vos decís, contestar algunas dudas. Veo muchos revuelos en las redes sociales, en YouTube, porque nada, si Binance informa o no. Y nada, hablar de esta nueva herramienta que sacó. También les pedimos a ustedes algunas preguntas a través de Instagram, a través también de los directos de YouTube y demás. Así que probablemente al final del video, si hay alguna pregunta que quedó ahí rondeando y que nos hicieron ustedes, probablemente también se la hagamos a Miguel. Así que nada, primera pregunta de todas, obviamente, ¿qué es esta nueva herramienta? ¿Qué lanzó la AFIP? ¿Qué está pasando? ¿En qué nos tenemos que preocupar como inversores? Bueno, como para arrancar, lo primero que quiero aclarar es que obviamente, bueno, Binance, como la mayoría debe saber, es un exchange del exterior. Por lo tanto, no está obligado, al menos por ahora, a informar a la AFIP. Lo que pasó es que sacó una nueva herramienta para lo que es optativa para cada uno, en la cual uno puede calcular su rentabilidad y después utilizar esa información para poder hacer sus propias declaraciones de impuestos. O también lo que te dice la plataforma es que lo podés conectar con algún otro, no sé, lo que pasa es que hay países donde por todo el tema de la liquidación de impuestos es mucho más sencillo y hay empresas que por ahí, ya completando cierta información, se hace una autoliquidación, no necesitas ir a ver un contador. Entonces, bueno, esta nueva herramienta que se sacó, nada, se aplica también para este tipo de casos. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que al menos por ahora, Binance no informa a la AFIP. Sí sacó esta herramienta que te ayuda y es optativa, pero al menos, como dije por ahora, no hay que preocuparse por eso. Eso no quiere decir que no vaya a pasar. Después, por otro lado, lo que quería aclarar también es eso, que es muy probable que en el corto plazo, en el corto mediano plazo, se regule todo este tema y, por lo tanto, Binance, nada, obviamente empiece a tener que cumplir con algún régimen de información, como lo hacen, por ejemplo, los bancos del exterior. Y nada, empezar a dar información sobre saldos, cuentas, movimientos, dependiendo qué es lo que saque la AFIP. Sí, hay mucha gente que también estuvo preguntando, por ejemplo, bueno, me imagino que esta herramienta les servirá mucho a aquellos que están holdeando criptomonedas. ¿Esas personas tienen que pagar impuestos también? ¿Pueden usar esta herramienta? Claro, a ver, lo que yo estuve viendo de la herramienta es que, obviamente, por un lado, te ayuda con el tema de los saldos que puedas tener a fin de año, como así también las operaciones, las transacciones, ya sean retiros, criptomonedas que recibas o compras y ventas. Te ayuda a hacer un cálculo básico de los impuestos y, después, uno puede utilizar eso como papel de trabajo para, ya sea utilizar otro sistema externo, como así también dárselo a su contador para así poder armar las declaraciones juradas. Y, en función de eso, cada uno tendrá que saber si tiene que pagar o no, dependiendo las rentabilidades que haya tenido durante el año y la posición con la que haya quedado en su cartera al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Entonces, por eso lo que digo es, esta herramienta que sacó Binance solamente es eso, una herramienta optativa para cada uno. Eso no quiere decir que, ah, por utilizarla ya automáticamente la FIP va a saber todo lo que yo estoy haciendo. No, por ahora al menos no. A ver, ¿qué es lo que yo creo? Que en algún momento la FIP lo que va a hacer es que los exchanges del exterior van a tener que cumplir con algún régimen de información anual para entidades financieras no residentes. Entonces, ahí lo que va a pasar es que, por ejemplo, yo creo que va a pasar algo muy parecido que va a pasar con unos bancos que tienen un régimen de información donde tienen que completar todos los datos de los sujetos que tengan cuentas, que sean argentinos. Además, también los datos propios de las cuentas y los saldos al 31 de diciembre de cada año. Y eso lo cruzan con lo que cada uno tiene declarado, bienes personales, por ejemplo, si es que presenta. Y después, si hay movimientos extraños, ahí sí la FIP puede pedir todos los movimientos del año. Y estos exchanges, como se encuentran en países cooperantes, están obligados a hacer eso, a cooperar y dar la información que la FIP pida siempre y cuando, como digo, haya movimientos que llamen la atención. Eso es lo que digo. En principio, para mí va a ir por esos lados. Lo primero que va siempre a tener la FIP es tener saldos con los datos de las cuentas y los titulares. Después, si hay cosas raras, pedirá más información. Sí, eso justo nos preguntaron mucho, estos movimientos raros. Hay mucha gente que capaz, ahora no porque el mercado está un poco bajista, pero cuando el mercado estaba muy alcista que sigue todavía con algunas ganancias, las quiere retirar y se quiere comprar un auto o algo así. ¿Esa persona, esta herramienta, por ejemplo, la puede utilizar o qué tendría que hacer? Lo primero que tiene que tener en cuenta es, a ver, qué se entiende por cosas llamativas. Cosas llamativas es, por ejemplo, un monotributista o una persona que está en relación de dependencia, que tiene un sueldo X, no sé, vamos a suponer 100.000 pesos por mes, pero de repente tiene, como puede ser, una cuenta en el exterior, en un banco, como puede ser en el futuro, ¿no? Cuando se empiece a informar, una cuenta en un exchange con 200.000 dólares. Eso es súper llamativo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque lo que genera mensualmente declarado, ya sea monotributo, recibo de sueldo, o las dos cosas en conjunto, o por ahí también si es responsable inscrito, también puede pasar porque puede tener un emprendimiento, no va muy de la mano con lo que tiene en el exterior. Y más si encima después por ahí ni siquiera lo tiene declarado dentro de su patrimonio. Entonces ya ahí eso es algo muy llamativo y ahí sí es muy probable que te llegue un requerimiento para empezar a preguntarte, che, esta plata que tenés afuera, ¿de dónde sacaste? Porque también puede pasar que la heredó, se puede justificar de un montón de maneras. Entonces yo lo que digo es, cuando uno tiene algo en el exterior y ese patrimonio por X motivo empieza a crecer, porque bueno, hace trading, hace inversiones y le va bien sacando este momento, postra bajita que estamos en las criptos. Nada, empezar a por lo menos averiguar, no te digo que vayan y declaren de una, no, por lo menos averiguar, a ver, tengo esto, ¿qué impuestos debería pagar? ¿Qué monto representa? Porque por ahí cuando vos sacás las cuentas, al final no es tanto. Porque recuerden que por ahí cuando vos compras y vendes criptomonedas el impuesto es del 15%, no es del 35% que sí se paga para otras actividades. Entonces bueno, por ahí cuando sacás cuentas no es tanto. Bienes personales, dependiendo si los activos están en un exchange de Argentina o si están en un exchange del exterior, puede ser o el 1,5% o el 2,25% anual. Que bueno, por ahí parece un montón, pero cuando sacás los números por ahí no es un impuesto tan alto y estás tranquilo que lo tenés justificado por si el día de mañana después querés utilizar ese dinero para hacer una operación en blanco. Entonces siempre yo recomiendo, obviamente hablen con sus contadores o con quien corresponda y por lo menos para saber cómo están parados. Y después en función de eso toman la decisión si, che, bueno, sí, vale la pena que declaro, por ahí pago, no sé, X impuesto que no es tanto, pero estoy tranquilo. Porque tarde o temprano en algún momento esto se va a tener que regular y Binance, como cualquier otro exchange del exterior, va a tener que empezar a informar y por ahí también a veces lo veo por un tema de que después de lo que pasó con UST, por ejemplo, lo están empezando a utilizar como excusa para empezar a regular más este mercado y obviamente cuando hablamos de regulaciones también viene la parte impositiva. Yo creo que también estas cosas que están pasando van a hacer que se acelere ese proceso. Bueno, otra de las preguntas que por ejemplo también nos hacían era justamente esa, que los exchanges nacionales se informan a la FIB de todos nuestros movimientos. Creo que ya. Sí, eso está súper claro. Todos los exchanges argentinos, Wembe, todos informan todos los movimientos, saltos, transacciones, mes a mes. Así que nada, obviamente ahí tengan cuidado cuando operen con esos exchanges. Más que nada que sea operaciones con plata que esté justificada. Y toda esta gente que, por ejemplo, mencionabas recién justamente de los montos. Hay mucha gente que capaz, obviamente, no maneja grandes montos y se preocupa por esto, de si está obligada a declarar o si no, qué tiene que hacer. Bueno, ahí es importante que tengan en cuenta dos cosas. Cuando hablamos de criptomonedas hay dos impuestos que obviamente son los principales, que es ganancias y bienes personales. Ganancias es por la compra y la venta. Pero van a tener que pagar impuestos si ganan, si sus rendimientos superan el mínimo no imponible. El mínimo no imponible para el año 2021, no me acuerdo el número exacto, pero ponerle que son 160 mil pesos. O sea que si vos operaste con criptomonedas y ganaste más de 160 mil pesos en todo el año, recién ahí tendrías que presentar y pagar algún impuesto. Vamos a suponer que operaste, ganaste 100 mil pesos, listo. Quédate tranquilo que no superás el mínimo, no tenés que hacer nada. Para bienes personales, que es un impuesto al patrimonio, vos pagás por tu tenencia al 31 de diciembre de cada año. Pero el mínimo no imponible es de 6 millones de pesos para el año 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo al 31 de diciembre del 2021 sumo todos mis activos en criptomonedas, más todo lo que yo pueda tener, auto, casa, sumo todo, y supero los 6 millones, ahí tengo que presentar y pagar. Si no, no, nada. Entonces esos son los datos que tienen que primero sacar cuentas para ver si corresponde o no. Excelente. Sí, lo primero entonces es fijarse eso. Y bueno, y entender que al fin y a cabo esta es una herramienta que por ahora al menos no es obligatoria. Exacto. Es más que nada para que cada uno como uno conversor lo pueda utilizar y poder facilitar al momento de darle los papeles de trabajo a su contador o a algún otro sistema externo para que le calcule los impuestos. Pero no es más que eso, no hay que preocuparse al menos por ahora, pero como te digo, después yo creo que en el mediano, mediano corto plazo, obviamente en algún momento Binance va a empezar a informar. A ver, después hay gente que dice, uy no, ya mismo voy sacando todo de Binance y me voy a otro exchange. Pueden hacerlo sí, si quieren, pero tampoco que, o sea, no es fundamental que ya mismo sacan, cierren la cuenta, eliminen la cuenta. A ver, yo como te digo, si hay movimientos muy raros, la AFIP va a poder pedir información y una de las cosas que va a pedir son las claves públicas. ¿Qué es eso? No son las claves privadas, no es la frase semilla del igual. No, claramente no es eso, porque tampoco la tenés si tienes una cuenta en Binance. Lo que es eso es, viste, la dirección larga que uno tiene cada vez que recibe criptomonedas y con eso lo que van a hacer es empezar a trackear toda la wallet para ver todos los movimientos que tuviste. Porque también es otra cosa que está pasando. Dentro de la AFIP ellos mismos también están empezando a meter en el tema y a especializarse de cómo poder investigar este tipo de cosas. Me imagino que es la preocupación de muchos que, bueno, están usando exchanges descentralizados, pero capaz de por medio te usan un exchange centralizado o un exchange nacional. Claro, exacto. Pero bueno, como te digo también, a ver, vos pensá que no, o sea, van a ir primero por los casos más grandes, ¿entendés? No van a venir por alguien que mueva mil dólares, o sea, no, porque ellos necesitan recursos y la AFIP no tiene recursos para ir a investigar a todo el mundo, ¿entendés? A menos que después le busquen la vuelta para hacerlo de alguna forma sistémica. Pero si no, al final siempre necesitan un inspector atrás que esté revisando movimiento por movimiento para ver dónde está el tema. Así que, a ver, en algún momento va a llegar eso, pero no por abajo. De estos temas también hablamos mucho en lo que fue, bueno, hace un par de semanas, si no me equivoco, hace un tiempo que hicimos, también hubo un directo entre vos y Ariel que se hablaron de muchos temas con respecto a impuestos. Los aviso por las dudas, por si hay alguna pregunta más que tengan alguna duda. Y, bueno, las cosas que también se preguntaron mucho fue el tema este de tener una cuenta afuera, cómo, qué tengo que pagar, cómo manejo esas cosas. Si Binance todavía, bueno, obviamente se dice que está afuera todavía. Claro. A ver, tengan en cuenta que todo lo que sea exchange del exterior, por ahora, por ahora al menos, no hay ningún problema. Pueden operar. Esa información no llega a AFIP. Ahora, todo lo que después son cuentas bancarias, brokers, como de Toro, eso sí. Entonces, es más, yo tuve casos de clientes que cuando entran a su servicio, a AFIP con su cuida y clave fiscal, hay un servicio que se llama Nuestra Parte. Si entran ahí, aparece toda la información que la AFIP tiene de uno, de cada uno. Hay una opción que se llama Información de Activos en el Exterior, y ahí aparecen las cuentas, los números y los saltos al 31 de diciembre de cada año. En mi caso, por ejemplo, aparece mi cuenta de Educascopy, que es una cuenta que por ahí muchos teníamos en algún momento para fondear diferentes brokers. Aparece esa cuenta, porque es una cuenta bancaria de Suiza. Por más que uno lo pudo abrir en el exterior, al final es una cuenta bancaria. Aparecen los saldos que tengo en el Toro y en el SG, que es un broker para hacer trading. Entonces, nada, ese tipo de cuentas informan. ¿Se entiende? Entonces, pero, como te digo, siempre van a informar la tenencia el 31 de diciembre. Tanto ya sea de dinero efectivo, o de diferentes acciones que uno pueda tener. Entonces, con eso sí tengan cuidado. Más que nada, si quieren tener grandes montos de dinero, porque eso obviamente se puede cruzar y te pueden preguntar. Y más que nada, que puedas justificar el origen de fondos de eso. Claro. Sí, no. Excelente. Creo que es la mayor preocupación que tenían todos. Así que, nada, con respecto a Binance, entonces, todo por ahora lo mantenemos al margen. Pregunten a los contadores, me imagino. Claro, sí. Yo ahí, cada uno tendrá que ver su situación. Si le conviene o no ir declarando una parte, declarando todo o nada. Si quieren ir saliendo de Binance, tranquilamente lo pueden hacer. Hay un montón de otros exchanges también, como KuCoin, por ejemplo. No es necesario que vayan mañana mismo a cerrar la cuenta. Lo pueden ir haciendo tranquilamente. Pero también tengan en cuenta que tarde o temprano, Binance va a empezar a informar. Y mucho cuidado con el P2P, me imaginas. Sí. Gracias, Migue, por esta información de Binance, más que nada, de esta nueva herramienta que salió y que había mucha gente preocupada. Así que, nada, ya cualquier cosa, como les comentaba recién, hicimos hace varias semanas algún que otro vivo y algún que otro video también con Migue, que hablamos de un montón, un montón de cosas. Probablemente hayan muchas dudas que tengan que están resueltas ahí. Y no mucho más. Migue, gracias. Dale, mil gracias, Jan. También, nada, como siempre, les dejo igual los datos de contacto de mi Instagram, donde ahí subimos un montón de otra información, no solamente de cripto, sino también el tema de servicios en el exterior, cobrar con criptomonedas, bueno, un montón de cosas. Y cualquier consulta o duda también nos pueden mandar por ahí. Excelente. Sí, vi que había varios videos con varias preguntas interesantes. Así que, nada, perfecto. Cualquier cosa, van a tener la información en la descripción. Como siempre, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal. Y vamos a estar también haciendo probablemente más videos de esto en un futuro, si ustedes quieran. No mucho más. Nos vemos.